Cacho en la manga, 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 cacho en la manga Zapatea, zapatea, zapatea Eso! Esto es K bastaikando Esta nos vemπεiza, aqui estamos desde Y dias Desde dei shore, desde el parque De Las Malogues aquí estamos desde villavicencio y aquí estamos con toda la energía y le vamos a tirar unos perros y en este amanecer llanero y el catiro español el catiro español viviendo en murcia un 12 pero primero zapatea a ver zapatea ahí ya que se están levantando los de los vecinos que cerraron ultra y eso para mucha gente fue un descuadre ahora en que viajaremos a ver camarita un 23 mire que me estoy como ahogando de tantos zapateos que han cerrado los vuelos eso me dijo el rey r que es un don así que si necesitas ir habillado vete en son las 7 29 minutos en esta hora